Bien, chicos, estamos entonces completando la pregunta número dieciocho, identificando cada uno de estos ejemplos a qué sustantivo corresponde. Entonces ya sabemos que el literal A corresponde a los sustantivos comunes, el B a los sustantivos propios, el literal C a los sustantivos colectivos, el literal D a los sustantivos abstractos y ya solamente nos queda un literal que corresponde a qué sustantivos, Leonel. Leonel. ¿A qué sustantivo? Patronímico. Al patronímico. Lee los ejemplos de los patronímicos, Leonel, por favor. Álvarez, Femández y González. Ok, recordemos que los sustantivos patronímicos se derivan de los nombres propios, ¿cierto? Entonces si yo, Álvarez se deriva del sustantivo propio Álvaro, Fernández del sustantivo propio Fernando y González del sustantivo propio Gonzalo. Sí, así tenemos más sustantivos patronímicos que se derivan de los nombres. Vamos, chicos, completando la número dieciocho para avanzar a la diecinueve. Vamos, por favor. Me dices, Leonel, si ya estás avanzando hasta que has avanzado. Sí. ¿Hasta dónde has avanzado, mijo? Leonel. ¿Ya escribiste los sustantivos comunes? Parece que Leonel no me escucha. Me imagino, Leonel, que ya escribiste los sustantivos comunes, los propios, los colectivos, los abstractos y los patronímicos. ¿Ya tienes? Sí, profesor. Sí, sí, estoy terminando. Bueno, ahí te espero un ratito, ¿ya? Vamos los demás. Alina, ¿ya tiene todos los sustantivos escritos? Sí, profesor. Ok, vamos los demás, por favor. Dani, Dani, ¿estás ya listo? Sí, le dicen ya, KB. Ok. Dani, no te olvides, aún no revisas esas tareas, Dani. Aún no me subes los archivos que son. Verás que ya no solo te queda una semanita más y ya vienen las juntas de grado, de curso, perdón. ¿Sí? Entonces, vamos, antes de llegar a juntas de curso, usted mejor ya iguales en sus tareas. Todos, chicos, todos. ¿Ya? Vamos completando. Levante su manito. Necesito saber si ya tiene la número 18 para avanzar a la 19. Me avisa, me avisa, Leonel, cuando ya usted haya completado también. Ok. Vamos, Gaby, ¿cómo va? ¿Ya completaste? Sí, ya completé. Ok. Con esa bonita letra que estás escribiendo, Gaby. Bueno, vamos, vamos, escribamos, por favor. Juan, ¿por qué me apagaste tu cámara? Juan, ¿por dónde estás? Juan, bájate esa capucha. Eso, ahí te ves más guapo. Vamos completando. Juan, ¿me volviste a apagar la cámara? Perdón, profe. Perdón. Ok. ¿Qué pasó, Leonel? ¿Por dónde ya vamos? ¿Qué va, profe? Listo, bueno, avancemos entonces a la 19, ¿ya? Vamos ahora a emparejar los pronombres personales con la oración que le corresponde. Aquí tenemos los pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales y los indefinidos. Indefinidos. Kerli. La oración. Algunos están cansados del viaje. ¿A qué pronombre corresponderá? Pronombre personal. A ver, vamos identificando. ¿Cuáles son los pronombres? Primero, ¿cuál será el pronombre en esta oración? ¿Cuál será el pronombre en esta oración? A ver. Cansados. Cansados. ¿Qué nos dice Alina? Uno. ¿Alina? Algunos. Algunos, muy bien. Y la palabra cansados en esta oración, ¿qué vendrá a ser? A ver. Verbo. Cansados. ¿Es una acción, cansados? Adjetivo. Vendría a ser un adjetivo, entonces no podría ser un pronombre Kerli. ¿Sí? ¿Cuál será el pronombre? Alina ya nos ayudó, nos dijo algunos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque recuerde que en esta oración algunos corresponden a los pronombres, ya lo dijiste Kerli, pronombres indefinidos, ¿por qué? Porque no sabemos qué cantidad exacta de personas son las que están cansadas del viaje. Pueden ser un, dos, como tres o como cien, ¿cierto? Por eso se utiliza la palabra, el pronombre personal, algunos. Pero recordemos que los pronombres personales acompañan a quién. ¿A quién acompañan, chicos, los pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos? Todos los pronombres que tengamos, ¿a quién acompañan? ¿A quién acompañan los pronombres? ¿Quién recuerda? A ver, usted me dice a los sustantivos. A ver. Recordemos que los pronombres personales ya reemplazan al sustantivo, no acompañan, los reemplazan, ¿sí? Yo puedo decir Kerli y yo puedo reemplazarle con un pronombre personal y puedo decir ella, ¿sí? Entonces, no podrían acompañar a los sustantivos porque los reemplazan. ¿A quién acompañan? Si algunos es un pronombre indefinido, la palabra están, ¿qué parte de la oración será? Verbo. Verbo, ¿no es cierto? Verbo. Eso es una acción. Están, yo estoy, tú estás, él está, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿a quién está acompañando ese pronombre indefinido? Al verbo. Al verbo. Por lo tanto, los pronombres, ¿a quiénes acompañan? A los verbos. A los verbos en una oración. Al momento que usted haga el análisis en una oración, usted tiene que identificar al verbo. ¿Y quién está al lado del verbo? Puede ser que esté un sustantivo o ese sustantivo esté reemplazado o usted lo tenga que reemplazar con un pronombre, en este caso indefinido. Los pronombres apersonales, los pronombres demostrativos, posesivos, los pronombres que conocemos van a acompañar siempre a los verbos, chicos. ¿Ya? Ok. Y en la oración, aquellos se olvidaron de estudiar para la prueba, Dani, ¿a qué pronombre corresponderá? Primero identifiquemos el pronombre en esta oración. ¿Cuál será el pronombre en esta oración, Dani? Se olvidaron. Olvidaron, olvidaron. ¿Qué parte de la oración es la palabra olvidar, Vicky? Vicky. ¿Sujeto? Sujeto, me dice. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos dice qué parte de la oración es olvidaron? Un verbo. Es un verbo, no es un sujeto. Olvidar es una acción. Yo olvido, tú olvidas, se lo olvidan. Podemos conjugarlo, ¿sí? Este verbo está conjugado, ¿sí? Entonces podemos conjugar. Cuando podemos conjugar son verbos, chicos, ¿sí? ¿Cuál será el pronombre que encontramos en esta oración? Aquellos. ¿No le escuché? Aquellos. Aquellos. Aquellos es el pronombre que está en esta oración. ¿Y este pronombre, a qué pronombre corresponde? Personalidad. A ver, recordemos, recordemos cuando digo estos, esos, aquellos. ¿A qué pronombres corresponden? Pronombres. Indefinidos. A los, ya de indefinidos, ya sabemos que es la primera oración, porque indefinidos se refiere a que no sabemos, a que no sabemos la cantidad, ¿no es cierto? Por eso es algunos. Pero en cambio, aquellos es un pronombre. ¿Alguien lo dijo? Demostrativo. Demostrativo. Está demostrando, nos está demostrando, este pronombre, este pronombre demostrativo, que aquellos se olvidaron de estudiar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un verbo conjugado y un verbo en infinitivo. ¿Cuál es el verbo en infinitivo en esta oración? Estudiar. Estudiar, porque termina en qué, ¿en qué termina este verbo estudiar? En ar. En ar. Acuérdese que los verbos en infinitivos terminan en ar, como estudiar. En er, como barrer. En ir, como dormir. O reír, ¿sí? Y cuando decimos verbos conjugados, es porque están conjugados con los pronombres. En este caso está conjugado este verbo olvidar, con el pronombre demostrativo aquellos. ¿Sí? Vamos con la siguiente oración. El quinto tiene posibilidades de viajar hoy. Primero identifiquemos en esta oración, ¿cuál es el pronombre? ¿Y a qué pronombre corresponde? Quinto. Quinto, muy bien. Y al pronombre numeral. Y corresponde al pronombre numeral. Muy bien. ¿Y cómo sé que es un pronombre? ¿A quién está acompañando ese pronombre? El verbo. Al verbo. ¿Cuál es el verbo? Tiene. Tiene. Si ve que los pronombres se acompañan a los verbos, ¿sí? El quinto tiene posibilidades de viajar hoy. Entonces está acompañando ese pronombre numeral al verbo tiene, ¿sí? Y hay un verbo en infinitivo. ¿Cuál es? Viajar. Viajar. Muy bien. Vamos con la siguiente oración. A ver, déjeme irle poniendo la flechita para. A ver, ya tenemos identificado este pronombre. Este pronombre. Este pronombre. Ayer les regalaron dulces en la fiesta. ¿A qué pronombre corresponderá? Primero identifique el pronombre en esta oración. Les. Les. Y ese pronombre les, ¿a qué pronombre corresponde? Personal. Al personal. Acuérdese que además de los que nosotros ya conocemos, que venimos aprendiendo en la escuela, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, también tenemos otras formas de pronombres personales, ¿sí? Que también ya los vimos al principio cuando repasábamos los pronombres. Acuérdese de estos pronombres, de estos pronombres que tienen en distintas formas como este pronombre les, ¿sí? ¿Y a qué verbo están acompañando? Regalaron. Regalaron de regalar, ¿no es cierto? Yo regalo, tú regalas, el regala. Yo puedo conjugarlo. Está ese verbo conjugado con un pronombre personal. Y este pronombre personal es una de sus formas como lo es les, ¿sí? Ayer les regalaron dulces en la fiesta. Yo puedo decir ayer a los niños les regalaron dulces en la fiesta. Y si yo digo ayer a los niños les regalaron dulces en la fiesta, yo reemplazaría a, ¿a qué sustantivo te reemplazaría con este pronombre les? ¿De quién hablo en esa oración cuando digo a los niños? A los niños, ¿cierto? Por eso digo yo, le retiro, le reemplazo por niños y digo ayer les regalaron dulces en la fiesta. Por lo tanto, corresponde a un pronombre personal. Y el que nos queda ya solamente es el pronombre posesivo. Con lo suyo no quiero tener problemas. ¿Cuál será el pronombre aquí, el pronombre posesivo en esta oración? Suyo. Suyo, muy bien. ¿Y el verbo? Quiero. Quiero, o sea, está conjugado. Está conjugado con el pronombre porque dice quiero de querer, ¿no es cierto? Yo quiero, tú quieres, él quiere. Muy bien. Y también tiene un verbo en infinitivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Dani? Muy bien. Vamos, chicos, completemos esta pregunta número 19 y vamos con la última. Le pone la manito digital para saber que ya puedo pasar a la 20. Me avisa, por favor, si ya puedo pasar a la siguiente. Dani, ¿tú ya tienes completa la número 19? Sí, Lizanne. ¿Leonel, usted? Sí, profe, yo ya acabé. Ok. Los demás, todos están, solo seis manitos están levantadas. ¿Qué pasó, Alina? ¿Qué pasó, Vicky? María Paz. Ok. ¿Puedo avanzar? Por favor, me dice, me indica. Creo que sí. Kerlit, ¿completaste la 19? Sí, Lizanne. Ok, vamos entonces a la última, que es la 20. Vamos a la última, por favor. Aquí, en cambio, ya tenemos a los adjetivos. Empareje las oraciones con los enunciados correctos. Tenemos las oraciones y vamos a identificar a qué adjetivo corresponde cada una de ellas. Tenemos el adjetivo calificativo, gentilicio, numeral, cardinal. Numeral, ordinal. Numeral, partitivo. Recuerde que dentro de los numerales tenemos a los cardinales, a los ordinales, a los partitivos y a los múltiplos. Lo que nos faltó ver, me parece, con ustedes, fue los adjetivos indefinidos, ¿no es cierto? Me parece que nos faltó ver, ¿sí? Pero está súper fácil encontrar cuál es el adjetivo indefinido. Así como en el pronombre indefinido, no sabemos cuántas personas son, ¿sí? Aquí, de pronto, nos pasa lo mismo, ¿ya? Vamos, chicos. La primera oración. Algunas personas aún no se han vacunado. ¿A qué adjetivo corresponderá? Si digo algunas personas no se han vacunado, ¿a qué adjetivo corresponderá? Al adjetivo indefinido. Ah, el adjetivo indefinido. Muy bien. Y así como identificamos en la oración el pronombre, aquí ayúdeme a identificar cuál es el adjetivo. Algunas. Algunas. Muy bien. Algunas. Es el adjetivo. Y el adjetivo, ¿a quién está acompañando en este caso, chicos? Si el pronombre personal acompaña al verbo. Al sustantivo. Aquí acompaña al sustantivo. Muy bien, Leonel. Al sustantivo. Los adjetivos, recuerde usted que siempre van a acompañar a los sustantivos. Y pueden estar antes o después del sustantivo. ¿Sí? Si decimos que algunas es el adjetivo indefinido, ¿cuál es el sustantivo al que está acompañando? Me ayuden, por favor. ¿Cuál es el sustantivo al que acompaña? Acompaña este adjetivo indefinido. Alejandro. En la B. A ver, estamos con la primera oración. No me estás poniendo atención, Alejandro. No te escuché. Ahorita estaba copiando, por favor. Ya, a ver, Alejandro. Decimos que el adjetivo indefinido, ¿sí? Es algunas. Pero, ¿cuál es el sustantivo al que le acompaña? Observa la oración. Recuerde que cuando acompaña significa que está al ladito, ¿no es cierto? ¿Quién está al ladito del adjetivo algunas? Personas. Personas. Ese es el sustantivo al que está acompañando el adjetivo indefinido algunas. Porque no lo olvide. El adjetivo siempre va a acompañar a un sustantivo. Le va a acompañar al ladito. Así como cuando usted va de compras con mamá o papá y usted va al ladito de ellos, asimismo el adjetivo va siempre a ir al ladito del sustantivo. ¿Ya? En la siguiente oración, déjeme ver, Gaby. Los de bata blanca son los héroes de la pandemia. ¿A qué adjetivo corresponderá? Gabriela. ¿A qué adjetivo corresponderá? Los de bata blanca son los héroes de la pandemia. ¿Quién le ayuda a Gaby? Verá que va perdiendo puntos. ¿A qué adjetivo calificativo? Adjetivo calificativo. Ok, Vicky. Muy bien, Gaby, perdiste tu punto. Muy bien. Al adjetivo calificativo, ¿no es cierto? ¿Y cuál será el adjetivo calificativo en esta oración? Ahora sí, Gaby. ¿Bata blanca? Solo el adjetivo, solo el adjetivo. Blanca. Blanca. ¿Y a qué sustantivo está acompañando? ¿A qué sustantivo le está acompañando? ¿Recuerda? Bata. Ah, bata. Recuerda que el adjetivo siempre va a estar o bien antes del sustantivo o bien después. En la primera oración, el adjetivo indefinido estaba antes del sustantivo, ¿no es cierto? Y en esta oración, en cambio, está después del sustantivo. Muy bien. Mirale pintando dónde está el adjetivo y el sustantivo al que acompaña. Yo comeré doble ración porque estoy hambriento, Daira. ¿Qué adjetivo corresponderá? Si digo doble, eso ya vio hasta en matemáticas de esta palabra. ¿Quién le ayuda, Daira? Adjetivo numeral. Adjetivo múltiplo. Múltiplo. Es numeral. Por supuesto, está bien. Dijo numeral, pero, Tampero, ¿cuál de ellos? Porque tenemos tres, ¿no es cierto? Entonces, al múltiplo o multiplicativo. ¿Y cuál es el adjetivo en esta oración? Yo comeré doble ración porque estoy hambriento. Doble. Doble. Muy bien. Doble, ¿no es cierto? ¿Y cuál será el sustantivo al que está acompañando? ¿Qué adjetivo? ¿A quién está acompañando? Observe, ¿quién está al ladito? Ración. Ración. Ese es el sustantivo al que está acompañando, ¿cierto? Porque yo puedo decir doble ración de pan, doble ración de pastel, doble ración de papitas, no sé, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, es un adjetivo numeral múltiplo o multiplicativo. Y te guardé la cuarta parte del pastel que compré. ¿A qué adjetivo corresponde? Numeral. Numeral, pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los tres? ¿Nos quedan tres? Cardinal. Cardinal, me dicen, ¿cierto? ¿Cuáles son los números cardinales? En matemática ya lo vio usted. ¿Cuáles son? Primero, segundo, tercero, cuarto. Si digo primero, segundo, tercero, cuarto, ¿qué clase de números son esos? Ordinales. Son ordinales, entonces no son cardinales. ¿Cuáles serán los cardinales? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el infinito y más allá, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, por lo tanto, esta oración no puede corresponder a un cardinal. ¿A qué corresponderá? Ya sabemos que no es numeral cardinal, que no es ordinal, entonces, ¿cuál nos queda? Adjetivo numeral, partitivo, fraccional. ¡Exacto! Recuerde que usted ya vio en matemáticas fracciones, ¿sí? Ya vio fracciones. Cuando usted tiene una galleta o un pastel y lo divide en porciones iguales, o también podemos decir fracciones iguales. Por lo tanto, aquí tenemos un adjetivo numeral, partitivo, fraccionario. ¿Cuál será el adjetivo en esta oración? Cuarta. Cuarta parte, no solamente cuarta. Cuarta parte. ¿Y a qué sustantivo está acompañando? Pastel. Pastel, muy bien. Los cinco estudiantes que participaron fueron ganadores de la medalla. ¿Qué adjetivo corresponde? Adjetivo numeral cardinal. Ok. Ahora sí es cardinal porque ahí está el número cardinal, el adjetivo cardinal o número cardinal. ¿Cuál es? Cinco. Cinco. ¿Y está acompañando a qué sustantivo? Estudiantes. Muy bien. Y nos queda la siguiente oración. En la competencia, Antonio llegó en décimo lugar. Adjetivo numeral. Ahora sí, ¿no es cierto? Porque recuerde que los ordinales indican orden. Orden, en este caso, de llegada a la competencia, que es el décimo lugar, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, décimo sería el adjetivo numeral ordinal. ¿Y a qué sustantivo está acompañando? Lugar. Lugar, muy bien. Ya solo nos queda el gentilicio, ¿sí? Acuérdese usted que los sustantivos, los adjetivos gentilicios, en cambio, se derivan de los, se derivan de los nombres de los países o de las provincias o de, o de los continentes. Se derivan de un nombre, ¿no es cierto? En este caso, si yo digo los ecuatorianos, estoy, se está derivando de Ecuador, ¿sí? Son gente con valores y principios. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Por favor, si todavía no termina, hágale una captura de pantalla. Usted termina de escribir. Y por favor, enseguida le sube al portafolio digital y a la plataforma Educai para poder calificar. Suba hoy, porque si usted sube mañana, ya le va a aparecer como retraso y ya no le voy a poder poner la nota completa. Siempre y cuando esté correctamente trabajado este, este cuestionario, ¿sí? ¿Ya le hizo la captura de pantalla? ¿Ya le hizo? Por favor, vamos, chicos. Bueno, y hemos terminado entonces hasta la pregunta número 20, ¿sí? Y por favor, no olvidar adjuntar en Educai en el portafolio.